Una tarde muy compleja ayer aquí en la ciudad de Naples. Por otra parte, uno de los sospechosos acusados por el brutal asesinato de la doctora Teresa Sievers de Bonita Springs fue extraditado y ya se encuentra detenido en dependencias del condado Lee. Llegó temprano esta mañana. Curtis Wayne, writer de 47 años, entró a la cárcel del condado poco después de las 2 de la madrugada. De acuerdo a miembros de la familia, el detenido es amigo de la infancia del viudo de la víctima. La oficina del aguacil del condado Lee continúa investigando el hecho y dijo que podría haber más detenidos. El móvil del asesinato no fue informado a la prensa y es parte de la investigación que permanece abierta.